Génesis capítulo 5, estamos en página 28 del bosquejo, teología básica, estamos en número romano 8, antropología, estamos estudiando el hombre y ahora su caída, la caída del hombre, Adán en el huerto, y estamos en los resultados, letra C, la caída, número 3, letra B, página 28. Ahora uno de los resultados de la caída del hombre es la muerte, que vino sobre todo el mundo universal, Génesis capítulo 5, 5. Ahora en la Biblia, el número 5 es el número de la muerte, y a través de toda la Biblia se encuentra una realidad, en cuanto a la numerología bíblica, el número 5 representa la muerte. Y por casualidad, Génesis 5, 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y que murió, la primera aparición de la palabra muerte en la palabra de Dios. ¿Dónde? Génesis 5, 5. Ahora el altar en el santuario, donde hacían los judíos, los levíticos, el holocausto, el sacrificio de los animales, matando a los animales, era un altar 5 por 5 por 5. ¿Ok? Cristo tuvo, ¿cuántas lesiones cuando murió? Cinco lesiones. Allá en Washington D.C., hay una organización dedicada a matar a otras personas, que se llama el Pentagón. ¿Ok? Pentagón es el edificio del ejército de los Estados Unidos, el despacho principal, de donde manda todo, ¿verdad? ¿Para hacer qué? Matanzas. ¿Ok? En todos lados del mundo. ¿Ok? El ejército es la defensa de nuestra nación, y se llama el Pentagón. Pentágono. Pentágono. Pero en inglés decimos Pentagón. ¿Verdad? Pero Pentágono, en español, tiene razón, por supuesto. Pentágono, en español, y aquí es un Pentágono, es una forma de cinco lados. El número cinco es el número de la muerte. ¿Cuánto, cuánto piedras sacó David del arroyo, que puso en su onda para matar a Goliat? Cinco. Cinco piedras. ¿Ok? El número cinco es el número de la muerte, de la muerte. Entonces, aquí tenemos la primera aparición. El resultado de la caída del hombre, habiendo pecado en contra de Jehová, en el huerto es la muerte, la muerte física. Mira, por favor, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 21. ¿Por qué? Por cuando la muerte vino por hombre. También por hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces, la muerte vino por un hombre. ¿Quién? Adán, en el huerto de Edén. Ahora, no solamente trajo a Adán muerte física sobre la humanidad, sino también muerte espiritual. Mira, por favor, Génesis capítulo 2. Génesis 2. Ahora, ¿sabieron que Adán le había mandado a Dios que en el día que comiese del fruto del árbol de la ciencia de bien y de mal, ¿qué le sucediese en aquel día que comiese del fruto del árbol de la ciencia de bien y de mal? En el día que comiese del fruto, morirás, dijo Eva. Morirás. ¿Ok? Mira Génesis 2.17. Más del árbol de la ciencia de bien y de mal, no comerás de él, porque en el día que de él comieres, morirás. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántos años tuvo Adán cuando murió? Ya acabamos de leer el versículo Génesis 5.5, que dice que tuvo 930 años. Entonces, en el día que comió el fruto, no murió. Bueno, no murió físicamente, pero espiritualmente sí murió. La Biblia dice en Efesios 2 que estamos, nosotros somos muertos en delitos y pecados. Efesios 2.1. Muertos en delitos y pecados. Entonces, eso se llama muerte espiritual. Muerte espiritual. Ahora, la tercera muerte es la muerte eterna. Muerte eterna. Mira, por favor, Revelación. El libro de Revelación, capítulo 20. Revelación 20. Esto es el resultado del pecado. ¿Ok? 20, versículo 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, tenemos la muerte física. Y la muerte eterna, que viene después de la muerte física. Después de haber sido el hombre juzgado en el gran trono blanco, que se encuentra aquí en versículo 12. Y el que no escapa, el juicio del gran trono blanco, será lanzado en el lago de fuego eternamente y muriéndose. Y eso se llama la muerte segunda. Es una muerte eterna. Ahora, el tercer resultado, letra C, página 28. El tercer resultado del pecado es el pecado. Es que, una vez pecado el hombre, trajo sobre la humanidad la maldición del pecado. Es que, ahora tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Una naturaleza pecaminosa. Entonces, por esta naturaleza que tenemos, impía y sucia, nosotros tenemos a nosotros imputado, contado, una naturaleza pecaminosa. Mira Romanos 5. Entonces, esto se llama pecado imputado. Imputación es una doctrina bíblica que tiene que ver con Dios contándole al hombre, o sea, la justicia o el pecado. Ahora, en Cristo tenemos a nosotros imputado que la justicia de Jesucristo no es nuestra propia justicia. No. Es una justicia imputada a nosotros por medio de la cruz del Calvario. Ahora, el hombre que no tiene a Cristo, que no ha creído en Cristo Jesús, ese hombre, aquel hombre, tiene imputado a su cuenta que el pecado y sus resultados. Mira Romanos 5, versículo 12. 14. De Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas, no como delito, así también fue el don gratuito. Porque si por el delito de uno murieron muchos, muchos más, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia, que es de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. ¿Ok? Seguimos leyendo, versículo 16. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don. Porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno, reino la muerte por causa de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia, Cristo, ¿verdad? Y del don de la justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación. Ahí la imputación del pecado, ¿verdad? Así por la justicia de uno, Cristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos eran hechos justos. Ahora el hombre dice, no es justo porque realmente yo nací en pecado y así no era mi elección nacer en este mundo. Entonces, ¿quién tiene la culpa de mi pecado? Yo no tengo la culpa porque yo fui nacido así y no tengo la culpa. Si tienes la culpa. Piensa, piensa, lo piensa ser justo o no, tú tienes la culpa. Tú estás llevando la culpa del pecado de Adán hasta la muerte. Ok, tú dices, bueno, eso no es justo. Ok, está bien, Dios arregló cuentas. ¿Cómo? Cuando envió a su hijo, inocente y sin mancha, para morir por ti en la cruz y ahora nada más creyendo en Cristo Jesús, tú puedes llevar no la culpa del pecado, sino la bendición de la justicia de Dios. Amén. Entonces, tenemos a nosotros imputado la justicia de Jesucristo, así como tuvimos imputado el pecado de Adán. Amén. En Cristo Jesús están arreglados todas las cuentas. Amén. Primero Corintios 15. Primero Corintios 15, siglo XXII. Ok, no es justo, Dios dice. Y hizo que, mira, la salvación que tenemos es y será más grande que la maldición del pecado. Porque la gracia que nosotros tenemos y tendremos, la Biblia dice, es una gracia abundante, abunda aún más que el pecado. Amén. Primero Corintios 15, siglo XXII. Porque a la manera que todos en Adán mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Gloria al Señor. Ahora, no solamente tenemos el pecado imputado, tenemos lo que se llama pecado natural. Natural. Mira, Efesios 2.3. Efesios 2.3. Pecado natural. Toma Efesios 2.3 y busca también Romanos 7. Ya estamos en Romanos. Entonces, no deja a Romanos completamente. Mira, Efesios 2.3 y vamos a buscar también Romanos 7. Romanos 7 junto con Efesios 2. Romanos 7, versículo 17. Romanos 7, 17. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que muere en mí. Esto es pecado natural. Los católicos lo dicen pecado original. Ok, está bien. Pero ellos dicen que por el bautismo el pecado original se borra. No, imposible. Ok, esa es la confusión del católico. Él reconoce que hay pecado natural. La naturaleza pecaminosa dentro del hombre. Pero él no sabe cuál es la respuesta, cómo arreglar esta situación del pecado original o el pecado natural. 17. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que muere en mí. Porque yo sé que en mí, esa saber en mi carne no mora cosa buena. Porque tengo el querer, más obrar lo bueno, no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que muere en mí. Así que en queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Todo el mundo ha experimentado este problema, ¿verdad? Que quieres hacerlo bien, ¿verdad? Servir a Dios, pero la carne es débil. Flaca, como dice la Biblia. La carne es flaca. Ok. Versículo 20. Si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que muere en mí. Así que en queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal habita conmigo. Porque según el hombre interior me delito en la ley de Dios. Entonces, el hombre interior, que Cristo murió en ti, tú tienes ganas, deseos. Tú quieres obrar la justicia, hacer lo que es correcto. Entonces, dentro de todos nosotros, hay también, junto con la naturaleza, tenemos nosotros un conocimiento de justicia, de rectitud, de bien, como dice la Biblia. Dentro de nosotros, que desde yo, un niño, aún no salvo yo. Yo reconocía que hay maldad en el mundo y yo quería rectificar todas las maldades de este mundo. Y muchos hombres son así. Los comunistas, yo creo que desde un corazón sincero, quieren arreglar muchas de las injusticias de este mundo. Pero es imposible. Y cada persona que toma el mando de este mundo, control de este mundo, de una nación, de una familia, de una iglesia, hasta una iglesia. O sea, si toma el mando de la nación, queriendo arreglar todos los problemas, esa nación resultará en una sociedad comunista. Porque es imposible resolver todos los problemas. Es imposible. Hasta que Cristo venga, hasta que venga el príncipe de la paz, no habrá paz en el mundo. Entonces, como dice aquí Pablo. Porque según el hombre interior, me delito en la ley de Dios, más veo otra ley en mis miembros, revelándose contra la ley de mi espíritu, llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Qué es la respuesta? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La respuesta es Cristo Jesús. Y no es ningún sistema comunista, ni capitalista, ni Barack Obama, ni Romney, ni Ryan, ni ninguno de ellos pueden arreglar la situación. Hasta que Cristo venga, será, seguirá así de malo. ¿Ok? Efesios 2. Efesios 2.3. Dice, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo las voluntades de la carne. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Es nuestra naturaleza. Pecado natural. Y el tercer pecado, pecado personal, es lo que tú haces en contra de Dios y su ley. Romanos 3.23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, todos han hecho maldad. La Biblia dice, como está escrito, no hay gusto ni un solo uno. Mira por favor, Gálatas 5. Una página atrás. Gálatas 5.19. 5.19. Dice la palabra de Dios, manifiestas son en perro las obras de la carne. ¿Qué son estas? Aduterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, erigías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no herederán el reino de Dios. Eso se llama las obras de la carne, son manifiestas. El mundo, mira, Satanás en este momento está manifestándose por medio del mundo actual. Todo el mundo sabe que hay un problema. Todo el mundo ve al curso de este mundo yendo para abajo. Todo el mundo lo reconoce. Aunque muchos no lo quieren admitir. ¿Y qué pasa? Por medio de, como dice la Biblia, las cosas andan de mal en peor. De mal en peor. ¿Cómo es eso? Es la ira del dragón. El orgullo, la soberbia del dragón, de Satanás, manifestándose por medio de la humanidad. Y está saliendo, está manifestándose, está revelándose el más profundo pecado que hay dentro del corazón de Satanás. Por medio de la humanidad caída y perdida. Y mientras las cosas andan de mal en peor, nosotros los cristianos tenemos que ser, ¿qué? Estar, ¿dónde? Arrodillados. Rogándole de Dios misericordia. Porque nosotros no podemos sostener ni soportar lo que, lo que está sucediendo y lo que ha de su deseo suceder. ¿Ok? Tenemos que estar siempre pidiendo de Dios misericordia. Porque si no, nosotros seremos también víctimas de esta manifestación del pecado por Satanás. Entonces, tenemos que estar siempre abrazando el pie de la cruz del Calvario. Amén. Y nunca dejarlo a Cristo suelto. Amén. Ok. Condición actual de este mundo. Nota unos versículos. Estamos en página 28. Letra D. Y debido a la caída del hombre en el huerto, nosotros podemos ver que hay 14 manifestaciones de la condición pecaminosa actual de este mundo. Hoy por hoy. ¿Ok? No vamos a ver todos los versículos, pero vamos a así decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la condición actual es, número uno, perverso. Jeremías 17.9. Perverso el corazón. ¿No lo dice así? La condición del hombre actual es perverso. Jeremías 17.9. Número uno, perverso. Jeremías 17.9. Número dos, el hombre es muerto espiritualmente. Ya dijimos eso. Efesios 2.1. El hombre, su condición actual, número tres. Los hombres son hijos de desobediencia. Efesios 2.2. Hijos de desobediencia. Efesios 2.2. Somos hijos de ira. Bueno, el hombre perdido. Su condición actual, debido a la caída del hombre. Número cuatro, hijos de ira. Efesios 2.3. Número cinco. Hijos del diablo. Dijo Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8.44. Número cinco, hijos del diablo. Juan 8.44. Los hombres son impíos. Impíos. Romanos 5.6. Número seis. Impíos. Romanos 5.6. Número siete. El hombre está debajo del pecado. Debajo del pecado. Romanos 3.9. Número ocho. El hombre perdido es siervo del pecado. Siervo del pecado. Romanos 6.20. Siervo del pecado. Tú sabes que el hombre perdido no puede elegir entre mal y bien. Tiene que hacer lo que es malo. Tú dices, bueno, yo conozco muchos impíos que son, que hacen buenas cosas. Sí, pero tú no conoces el corazón de él para determinar el motivo de esa cosa que hizo. ¿Verdad? Porque la influencia de la sociedad es grande sobre los motivos, las acciones de uno. ¿Ok? Un sacerdote, para ser visto por los hombres, hace buenas obras, ¿verdad? Pero detrás de las cortinas, ¿qué está haciendo? Abusando a niños y cosas así. ¿Ok? Ese es el corazón perverso del hombre. ¿Ok? Siervo del pecado. El hombre impío no puede elegir entre las dos cosas. ¿Ok? Es siervo del pecado. Esclavo del pecado. Número nueve. Mira, Efesios 2.12. Efesios 2.12. Por el pecado somos nosotros alejados. Efesios 2.12. Dice Pablo, que eráis, nosotros, éramos, en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ok? Somos, ¿qué? Éramos, ¿qué? Alejados y extranjeros. Ahora somos cercanos y familiares. ¿Amén? Somos alejados. Efesios 2.12. Número diez. Extranjeros. Efesios 2.12. Número once. Somos vanos. Los hombres perdidos son vanos. La humanidad es vana. Vanidad. Mira Salmo 39. Salmo 39. Salmo 39. Salmo 39, versículo 5. Dice la palabra de Dios. David aquí, hablando de ti como a palmos diste mis días, y mi edad es como nada delante de ti. Y, ciertamente, toda la vanidad es todo hombre que vive. Todo hombre que vive es ¿qué? Toda la vanidad. Todo que hace el hombre impío, perdido, es vanidad. Solamente en Cristo Jesús, lo que nosotros hacemos, puede tener justificación. Puede tener nuestras obras valor. Pero solamente en Cristo. Y no todo lo que hace el cristiano, tiene valor. Porque muchos cristianos tienen obras malas también. Entonces, nos toca a nosotros averiguar cómo manejar la situación, manejar la vida, de desenredarnos, desenvolvernos de las cosas de este mundo, para que nosotros sirvamos a Cristo libremente, sin impedimentos. Amén. 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 Somos, los hombres perdidos son ciegos. Segunda de Corintios 4, dice que el Dios de este mundo, de este siglo, ha hecho ciegos a todos los hombres. Segunda de Corintios 4, 4. Segunda de Corintios 4, 4. También, hablando de los hombres siendo ciegos, mira, actos 26, actos 26, número 12, ciego. El hombre es ciego por la caída del hombre en el huerto, Adán, en el huerto de Edén. Habiendo rebelado contra Dios, actos 26, 18. Para abrir sus ojos. Nosotros predicamos. Para abrir sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Pablo, remisión de pecados y suerte entre los que son santificados. Tú sabes que tenemos suerte. Me encanta esa palabra. Suerte es cuando tú tienes algo que heredaste. Es tu suerte. Yo tengo mi suerte, dice el hermano Marcos Santos, yo tengo mi suerte en Honduras. Él va para procurar su suerte. Pero espiritualmente hablando, Honduras no entra en nada, no vale nada, ¿verdad? Espiritualmente tenemos nuestra suerte, ¿dónde? Aquí entre los hermanos y en el cielo, ¿amén? Tenemos suerte entre los que son santificados. Ok, número 13. Hablando de la condición actual del hombre caído. Somos errados, errados. Tito 3. Mira, Tito 3. Tito 3. Olvídate de tu suerte allá en Honduras, hermano. Tito 3. Tito 3. Porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mira la descripción del hombre perdido. Ok. Y también el hombre perdido es, como dice aquí, insensato. Número 14, insensato. ¿Qué es insensato? Bueno, Pablo lo dijo perfecto. Cuando lo dijo en Gálatas 3.1 a los Gálatas. Oh, Gálatas sin seso. Dice que no tiene cerebro. Necios sin seso. Esa es la palabra insensato. Tito 3.3. Ok. Ahora, diga. Tito 3.3. Dice insensato también. Versículo 3 también porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados. Algunos cristianos ahora son rebeldes. Ok. Ahora, debido a la condición actual, que somos pecadores, tenemos un dilema actual. Ok. Es decir que el hombre es separado de Dios. Apartado de Dios. Con una moralla, dice la Biblia, entre Dios y el hombre. Que el hombre impío no puede alcanzar a Dios, no puede comunicarse con Dios. Su espíritu es muerto y Dios es un espíritu. Entonces, si el hombre tiene el espíritu muerto y Dios es un espíritu, no se pueden comunicar. La moralla sigue. Ok. Entonces, el dilema actual es cómo quitar la moralla. La pared, el muro entre Dios y el hombre. La separación. Ok. Entonces, nuestro dilema actual es que somos enemigos de Dios. Mira, Romanos 5. Romanos 5. El hombre es enemigo de Dios. Ahora, Cristo nos dijo a nosotros los cristianos, amigos. Somos amigos de Dios. Amén. Pero, éramos nosotros, ¿qué? Enemigos. Romanos 5. Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo he dado esta ilustración muchísimas veces. La ilustración del famoso cuadrito que hay en el techo de la cavilla cistina en Roma, hecho por Miguel Ángel. Ok. Que tiene a Dios, ¿verdad? Por supuesto, desnudo. Ya no sé por qué no eran capaces de pintar a los antepasados con ropa. Bueno, eso para mí es difícil de entender. Pero Dios, por supuesto, desnudo. Y el hombre, también desnudo. Y están intentando tocarse uno al otro. ¿Verdad? Y Dios está extendiendo su mano para abajo. Y el hombre está extendiendo su mano para arriba. Y apenas toca. No toca. Por poca toca. ¿Ok? Y hay una brecha, una brechita entre el hombre y Dios. Y eso es la imagen católica del dilema actual. ¿Ok? Nosotros, gracias Señor, sabemos que esa brecha fue... Cristo hizo, construyó un puente entre el dedo del hombre y el dedo de Dios. Y esa brecha fue ya cubierta por la sangre de Jesucristo. Y podemos cruzar ese puente. Pero qué triste que los católicos no conocen de eso. ¿Ok? Éramos enemigos y ahora somos, ¿qué? Reconciliados. Ya reconciliados. Me encanta esa palabra ya. Yo creo que no está en la sesenta. A ver. Cinco. ¿Ok? Diez. Ya reconciliados. Muy importante la ya. ¿Ok? ¿Ok? Cinco. 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 Diez. Ya. Quitaron la palabra ya. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con el Dios por la buena de Dios. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero la palabra ya pone el énfasis. Ya. 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 No tenemos que preocuparnos más nada para eso. Ok. Colosenses 1. Colosenses 1. Hay otro versículo en Hebreos 10. Donde Pablo dice ya salvos. Ya tenemos nuestra herencia. Ya tenemos la salvación hecha completa. ¿Verdad? Esa palabra ya es muy importante. Usa también Valera la palabra ya en Juan 1.1. Otro lugar donde lo quita la palabra ya. ¿Ok? Juan 1.1. En el principio ya era el verbo. ¿Qué? Dando a entender que Cristo ya existía antes del principio. Entonces Cristo no es parte de la creación. Cristo es el creador. Amén. Entonces la palabra ya es muy importante. Primera. Mira por favor Colosenses 1. El dilema actual. El dilema actual. ¿Qué es dilema? Un problema. Tú tienes un problema. Si no tienes Cristo tú tienes un gran problema. ¿Ok? Dilema. Es un. Un dilema es un. Una rompecabezas. Que no se puede. Resolver. Colosenses 1.21. Y a nosotros también que erráis en otro tiempo extraños y enemigos de sentido por las malas obras. Ahora empero os ha reconciliado. Amén. Somos reconciliados. Éramos enemigos. Ok. Otro dilema. Que no podemos. Sin Cristo. Agradar a Dios. Romanos 8.8. Romanos 8.8. Así que los que son según la carne no pueden agradar a Dios. Tampoco. Tampoco. En cuanto al dilema actual somos culpables. Número 3. Culpables ante Dios. Mira Romanos 3. Romanos 3. 19. Pero ya sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley lo dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. ¿Tú sabes que es un reo? Es una persona llevado, acusado, llevado a juicio. Ok. Entonces nosotros somos reos. Somos culpables delante de Dios. Ok. Como dice el número 4. Ya vimos este versículo de Efesios 2.12. Que nosotros somos sin Dios. No podemos comunicarnos con Dios. No tenemos Dios. Ahora el hombre, la humanidad, inventa otros dioses para reemplazar el verdadero Dios. Como el mundo lo dice, hay un hueco, un vacío dentro del ser del hombre que tiene que ser llenado. Ok. Todo hombre nace con un hueco. Y hay que llenar el hueco. ¿Con qué? Bueno, dicen los cristianos, los pregadores, que solamente se puede llenar el vacío dentro del hombre con Dios. Pero sin Dios, quedando sin Dios, quedando sin Dios, el hombre inventa otra forma de reemplazar o llenar el hueco y entonces lo llena con otra cosa. Con dinero, con drogas, con deporte, con mujeres, con cerveza, con lo que sea. Ok. Está buscando, procurando una manera de llenar el hueco dentro de sí. Queda sin Dios. Número cinco. Estamos en enemistad contra Dios. Efesios 2.15. Mira, Efesios 2.15. Efesios 2.15. Efesios 2.15 dice, Deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz. Enemistad entre Dios. Somos enemigos de Dios. Ok. Y somos ajenos de Dios. Ajenos de Dios. Mira, Efesios 4.18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos de vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. El hombre tiene su corazón duro, perverso y por lo tanto son ajenos los hombres de la vida de Dios. Ok. Y en cuanto al dilema actual, dos cosas más. Estamos bajo la condenación de Dios. Mira, Juan 3. Juan 3. Cuando nosotros vamos allá predicando afuera en la calle. Si estamos predicando el juicio y la justicia de Dios, vienen los perdidos. Los impíos. Los impíos van a decirnos, ¿quién tú eres para juzgarme? ¿Quién tú eres para condenarme a mí? Nosotros no condenamos a nadie. Estamos predicando nada más el evangelio, la verdad, para que todo el mundo se convierta, Señor. Pero nos acusan de haberles condenado. No, no lo condenemos. Nosotros no somos jueces para condenar a nadie. Juan 3.18. Dice la palabra de Dios. Entonces, el que en él cree, no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado. Porque no creó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nosotros vamos a una persona perdida y le decimos, tú vas para el infierno sin Cristo. Y le dicen, ¿quién tú eres para juzgarme? ¿Quién tú eres para condenarme a mí? No, te condeno. Estás condenado ya por haber rechazado a Cristo ahora, en el momento de la salvación. Reciba al Señor. Amén. Y estamos bajo la ira de Dios. Juan 3.36. Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que al Hijo es incrédulo, no verá la vida. Sino que la ira de Dios queda sobre él. Mira el lenguaje bíblico aquí. Dice, queda. Esa palabra queda es muy fuerte. Porque da a entender que la ira de Dios sigue estando en el hombre para la eternidad. Si sigue rechazando a Jesús justo. Entonces, queda sobre él. Las nuevas versiones de la Biblia no tienen la palabra queda. Dice, la ira de Dios está sobre él. Pero está, no es tan fuerte como la palabra queda. Es mejor la palabra queda. Quedar. La ira de Dios quedando sobre el hombre. Si el hombre tiene dilema, problema, separación de Dios. Si el hombre es un enemigo de Dios, nos toca hacer la pregunta, ¿cómo puede resolver el hombre su dilema? ¿Cómo puede resolver? Con Cristo. Con Cristo. Ahora, eso se llama la resolución del problema o la respuesta al dilema. Se llama salvación. Salvación. Y vamos a comenzar a estudiar la salvación en la clase próxima. ¿Ok? Hay preguntas sobre la condición humana. Perdido. Errante. Pecaminoso. Caído. Separado de Dios. Tristemente. Y gracias, Señor, que tenemos, según lo que dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. Amén. Tenemos el ministerio de llevar a los pecadores a Cristo y reconciliarlos a Dios. A ayudarlos. ¿Tú sabes qué pasó? En Europa, en Alemania, había una muralla entre la ciudad, la parte oriental de la ciudad y la parte occidental. Separando los comunistas. Separando los comunistas de los capitalistas. Y uno puede determinar el bien de un país por lo que pasa cuando se quita o cuando se abre la puerta. ¿Ok? En los Estados Unidos, cuando la puerta está abierta, vienen, entran. ¿Verdad? Hay otro lugar en el mundo, como en Berlín. ¿Verdad? Alemania. Cuando abrieron la puerta, las personas escaparon. Entonces, eso habla mucho del estado de un país. En este momento, todo el mundo está ingresando a los Estados Unidos porque aquí hay libertad. Allá en Berlín, había una muralla entre las dos partes de la ciudad. Separando hermanos, familias. ¿Ok? En el año 1991, fue el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, ¿ok? Y dijo, Khrushchev, ¿qué fue? ¿Quién fue? No, Khrushchev. No. Brezhnev. No. No, Gorbachev. Gorbachev. Dijo, señor Gorbachev, quita esta muralla. Y derrumbó la muralla. Ahora, nosotros podemos... Eso fue un gran evento en la historia del mundo, ¿no era así? Sí. Hay personas ahora que guardan pedazos de la muralla, piedra, ladrillos de esa muralla, como un recuerdo de ese gran evento que cuando cayó la muralla entre las dos partes de Berlín, la ciudad. ¿Ok? Eso fue un evento grande en la historia. ¿Tú sabes qué es más grande que ese evento? Cuando Dios quita la muralla, cuando Jesucristo quita la muralla entre la persona y Dios, y la persona se convierta a Jesucristo. Amén. Y tú puedes, posiblemente nunca has viajado a Alemania tú, ¿verdad? Nunca has visto la muralla en Alemania, pero cada día tú puedes testificar del Señor Jesucristo a una persona perdida y ver la muralla derivándose en la vida de esa persona. Amén. Y eso es más grande que cualquiera muralla que haya caído en toda la historia del mundo. Amén. Amén. Preguntas.